De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Y no ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que nada queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Otra vez De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba amanecer Llegaba amanecer Y siempre amanecía con un beso Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con un beso La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que nada queda por contar Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!